No descartamos algún rebote de muy corto plazo, fase de reacción, tras las fuertes caídas en los títulos de audas renovables desde el pasado jueves que acumula ya una caída cercana al 20%. Pero todo sugiere que se va a dirigir hacia el importante soporte que tiene los 1,20, 1,16, 1,20. Este nivel de 1,16 es la dilatación en el precio que hubo durante la fuerte caída del mes de octubre de 2018. Y ahí es donde está la zona de control, 1,16, 1,20 aproximadamente. Ahí es donde tiene más sentido que nunca lanzarse a la piscina por el lado largo o alcista en los títulos de audas. Eso sí, colocando un precio de cierre último por debajo de los 1,16. O lo que es lo mismo, en la medida en que no cierre por debajo, toda corrección o acercamiento hacia la zona de los 1,20 debería ser entendido a priori como una clara oportunidad para intentarlo por el lado largo o alcista. Aunque solo sea en concepto de trading, es decir, aunque solo sea en concepto de rebote. Baja publico. Baja就會 ya en conceptos. Baja publico. Baja publica. Baja publica. Baja publica. Gracias.